Sagrada Biblia, eh, presidente, la vicepresidenta, todo el mundo, porque debe ser así, es un libro sagrado, la Biblia, y nosotros pues estamos contentos por este día, y sobre todo nuestra Biblia, eh, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, Dios, patria y libre, bueno, eh, que linda es nuestra Biblia, y sobre todo el contenido, Griselda. Sin duda alguna, la Biblia contiene la palabra de Dios, el relato del antiguo, del nuevo testamento, eh, libros que van narrando toda nuestra historia de salvación, hasta llegar a los evangelios con ese Mesías enviado, Jesucristo, y como muy bien anotaba, tanto el presidente de la república, Luis Abinader, como doña Raquel Peña, la vicepresidenta, han hecho alarde, en el día de hoy, como debe de ser, alusión, de el día nacional de la Biblia, donde podemos encontrar esa palabra de aliento, de impulso, de reflexión, de seguir adelante cada día, iluminados por la palabra de Dios, inspirada por él, escrita, lógicamente, por quienes él utilizó para poder hacerlo realidad. Ese versículo que usted cita, es de Juan, de Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué lindo, qué lindo. Y este país, es tan arraigado a la fe, que nuestra bandera, nuestro escudo, específicamente, lleva una Biblia abierta en su centro, con ese versículo escrito. Entonces, eh, cómo dejar los dominicanos de lado, la fe que nos identifica, y que desde nuestros padres de la patria, fue concebido, pues así mismo, arriba, el escudo dice, Dios, patria y libertad. Nosotros felices al celebrar este día, hoy, el día nacional de la Sagrada Biblia, y lo compartimos con ustedes, y esperamos que ustedes también, en sus casas, pues, lean este versículo y otros de la Biblia, y la tomen en cuenta a diario. Es muy importante. Debe ser la mano derecha, la guía de cualquier ciudadano. Hay un salmo hermoso, que es el 121, que reza, de dónde levanto los ojos a los montes, de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Ojalá que esa convicción la tengamos todos y cada uno de nosotros, día tras día, de que el Señor no nos deja, y para eso tenemos su palabra en la Biblia. Cada día ponerle la mano, ojearla, no solamente escucharla a través de algún mensaje que pueda llegarnos, sino también buscarlo y contrastar eso que estamos oyendo con lo que realmente podemos tener en la palabra de Dios. Mañana hay una marcha de la Biblia aquí en Santiago. Sale desde la Iglesia de la Altagracia hasta la Catedral Santiago Apóstol en horas de la tarde. Actividad que nosotros apoyamos firmemente, y todas las actividades relacionadas a amar a Dios sobre todas las cosas, y a tenerlo presente siempre, cuentan con nuestro respaldo, porque Él es nuestro líder y guía. Y como siempre, en la mañana, pues, chequeamos el Santo Evangelio para salir orientados a las calles.